Y un aplauso para Mel Conchita que ha hecho tremendo trabajo Y mi chola Chalupa va a estar Él es un hombre atractivo y tiene tremenda voz Conterra de ti que siempre por un autógrafo Y en las revistas populares Cuyo que es un hombre y lo rodea Porque no es gente que dice que son sus amigos ¡Cómo no! Esa es la lucha del Señor Mientras el caminero y la fama vienen de todo Esa es la lucha del Señor Mientras el caminero y la fama vienen de todo Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y cada sangre es tu amor Aquel caminero negro Y aquella voz ya no va a estar bien con un corremín Ya en las revistas no publican su cómodo Es difícil que ve Que esta vida Ha llegado hasta el mundo Que me deja desaparecer la envidia Pero donde esta? ¡Same y tarde! ¿Dónde esta? Mis amigos Ahora que soy pobre Cuando saben que eres rico Se te pegan con chiquet Pero donde esta? ¡Same y tarde! ¡Same y tarde! Ahora que me como un cabrero Pero donde esta? ¡Piénselo! ¡Same y tarde! ¿Dónde esta? Mis amigos Ahora que soy pobre ¡Same y tarde! ¡Same y tarde! ¡Same y tarde! ¡Same y tarde! ¿Dónde esta? ¿Dónde está? ¿Para mí? Mis amigos saben dónde están mis amigos Ahora que soy pobre ¡A la última! ¡A la última! ¿Por qué será, por qué será Que la gente tiene esa mentalidad? La dicha cámara Si no tiene dinero no tiene nada Mane de dos de cuello, cadenas de oro Y en el carácter nunca dirá La dicha cámara Si no tiene dinero no tiene nada Si no va a la gente Si no va a la gente A ver que llega La dicha cámara Si no tiene dinero no tiene nada Esa vez la dicha cámara Si no tiene dinero no tiene nada Si no tiene dinero no tiene nada Y como decía Willy Colón El que la hace la paga Si no tiene dinero no tiene nada A mí siempre es importante entender No es el que es el que se cae Si no es el que se levanta Si la dicha cámara Si no tiene dinero no tiene nada Ay Dios, ¿por qué será? Ay Dios, ¿por qué será? Si no tiene dinero no tiene nada Si no tiene dinero no tiene nada Ay Dios, ¿por qué será? A que tú no sabías Que Robertito sabía Si no tiene dinero no tiene nada Si yo digo ching-pum Tú que se ha callado Si yo grito ching-pum Tú dices Esa es la dicha cámara Si no tiene dinero no tiene nada Si yo digo ching-pum Tú dices Si yo grito ching-pum Tú dices Esa es la dicha cámara Si no tiene dinero no tiene nada Y más que quede inmortalizada Sabebo pa' mi banda de interna Si yo grito ching-pum Tú dices Si no tiene dinero no tiene nada Que venga Que venga Que venga Que venga la boya Que Robertito quiere los años Esa es la dicha cámara Si no tiene dinero no tiene nada Que venga Que venga Que venga Que venga la boya Que Robertito quiere los años Ay Dios, ¿por qué será? Que venga la boya Perú negro me enseñó ese paso Si no tiene dinero no tiene nada Que venga la boya Si no tiene dinero no tiene nada Que quiera te estimando So La Dicha Cámara La Dicha Cámara La Dicha Cámara